Música A ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga acabada Música Me dijo una de la prepa Y que te dijo José Sino León Oye José que te pasa Música Ya deja la borrachera Vete a dormir a mi casa Música Me dijiste la suerte eterna Más que mi vida se amara Música 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 Música